Hola, ¿qué tal amigos de Líder en Deportes? Bienvenidos a Catálogo Táctico. Yo soy Irving Pérez y estaremos conversando de la actuación de la selección de Venezuela ante la selección de Bolivia. Se esperaba que en este partido la selección de Noel San Vicente lograra corregir las fallas que permitieron ese lapidario resultado obtenido en Talcahuano. El 5 a 0 ante la selección de Chile fue un resultado de verdad que nos remontó a tiempos anteriores donde la selección caía goleada en las visitas a los patios contrarios y también acá en nuestro país. Nos vamos al aspecto positivo. Hay algo que se puede resaltar de la selección de Venezuela en las últimas visitas que ha hecho al estadio Hernando Siles de La Paz y es que ha logrado contrarrestar la altura. Si contrarrestamos la altura nos queda solamente pasar al plano táctico. Venezuela jugó de tú a tú con la selección de Bolivia y no podemos decir que el aspecto físico jugó en este caso un papel fundamental. Pasamos de inmediato al plano táctico. La selección de Venezuela cometió los mismos errores que cometió ante la selección de Chile. La selección de Venezuela tiene una defensa de 4 apoyada supuestamente por un doble 5 que se encarga de cortar. Al no ocurrir esto la defensa de 4 tiene que retroceder contra su propio arco. Además esto permite que la selección de Bolivia maneje el balón a placer en la mitad de la cancha. Los laterales de la selección de Venezuela, Alexander González y Gabriel Sichero solo tienen que retroceder porque no tienen el apoyo de Juan Arango o Luis Manuel Seijas que en este caso jugaron como volantes de creación para poder contrarrestar la subida de los laterales contrarios. Esto permitió que la selección de Bolivia enviara muchos centros al área donde por cierto Venezuela está presentando una falencia que no teníamos en los últimos años. Está muy débil el juego aéreo de Venezuela y son varios los goles de cabeza que ha recibido este equipo de Chita San Vicente. Pasamos de inmediato al doble 5 de la selección. Esta vez Noel San Vicente optó por colocar a Rafa Acosta en compañía de Franklin Lucena pero la mejoría de la selección no se vio por ningún lado porque Lucena y Rafa Acosta no lograron ser ese motor de transición que llevara la pelota de la mitad de la cancha hacia los delanteros o en este caso buscaran a Luis Manuel Seijas y a Juan Arango. Hubo mucha distancia entre las líneas y es un problema que viene presentando la selección en este corto ciclo de cuartos partidos donde por cierto aún no conocemos la victoria. Una de las cosas positivas que mostró la selección de Venezuela fue la presencia de Mario Rondón en ataque. El hombre del Nacional de Madeira no se rinde, busca todas las pelotas, se abre espacio por las bandas, retrocede y busca de generar juego pero la falta de compañía, la falta de socios también lo condena a estar en un bajo rendimiento dentro de la selección vinotinto. Si buscamos una palabra para definir el panorama actual de la selección nacional, esa palabra es preocupación. Estamos a tan solo 200 días del comienzo de la Copa América Chile 2015 y tenemos una selección que no tiene un sistema táctico definido, no tiene un bloque de jugadores comprimido con el cual contar en cada convocatoria y tampoco tiene variantes en el banco. La selección tiene que trabajar mucho para poder contrarrestar todo esto y llegar a buen nivel a la Copa América 2015. Nos quejamos de haber estado en el sorteo de la Copa América en el cuarto bombo, pero nosotros no tenemos en este momento un equipo con qué debatir esto. Venezuela ha mostrado muy bajo nivel en estos partidos y lamentablemente nos ha hecho recordar aquella época donde no teníamos un equipo competitivo. La realidad del avionotinto es que ahora tenemos una gran cantidad de jugadores militando en el exterior, sobre todo en Europa, pero mientras esta selección no se amalgame, no pueda compenetrarse entre sí, no tenemos ninguna oportunidad de realizar una buena actuación en la Copa América y mucho menos clasificar al Mundial. No tenemos equipo en este momento para competir con la selección de Argentina, con la selección de Brasil, con la selección de Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay. Son apenas cuatro cupos y medios que por ahora se otorgan para una Copa Mundial y Venezuela a este nivel está muy lejos de llegar al Mundial. Tenemos que ser realistas y condenar quizás este tiempo que pasó la selección sin técnico. Chita San Vicente llega a esta selección luego de casi un año de inactividad y esto se está notando en los partidos. Esa es una tarea a corregir. La selección de Venezuela retornará a las canchas el próximo año, en el mes de marzo, cuando se enfrente a la selección de Perú. Esperemos que estos meses puedan servir para que Noel San Vicente pueda pensar quizás en una solución pronta para la vinotinto. Es preocupante lo que hemos visto y queremos como fanáticos y como venezolanos que esto tenga una solución pronta.